Sabertad Y la vida es fácil Saltan peces Y florecen el algodón Tu padre es rico Y tu madre es bella Calla, calla Calla, calla Calla, niña No es de llorar No, 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 no 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 Sale el sol y la vida es fácil Saltan pequeces y florece el algodón Tu padre es rico y tu madre es bella Calla, 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 calla niña No, 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 no No, 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 no De mañana te alzarás cantando Desplegarás tus alas y echarás a volar Pero hasta entonces nada, nada, nada te hará daño Tu padre y tu madre, aquí estarán ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!